El Balcón del Jazz con Jorge Carbón Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Balcón del Jazz, la número 36, aquí como siempre desde el corazón de la subbética retransmitiendo en Radio Prigo, 107.0 de la FM, va a estar con vosotros al micrófono Jorge Carbón, a los controles Manolo Suna, todo preparado así que nada, comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En 1962, uno de los pianistas más destacados del panorama nacional, también con una grandísima proyección internacional. Fue distinguido en 2009 con el primer premio del Jacksonville International Jazz Piano Competition en los Estados Unidos y tiene una amplísima discografía de más de 30 trabajos editados en España, en Francia, en Suiza. Ha acompañado a figuras importantísimas de la talla de Frank West o Lou Donaldson o Benny Golson y en su trío ha contado con músicos de la talla de Bobby Durham, Jeff Hamilton o Gregory Hutchinson. El Ignasi Terraza tiene un estilo clásico proveniente del swing, también bebe de las fuentes de la música clásica europea y es un gran virtuoso. De él nos vamos a ir a su inusual trío que ha pasado recientemente por el Jamborey de Barcelona. Ahí están Ignasi Terraza al piano, Adrián Cunningham al clarinete y flauta, Steve Pee a la batería y vamos a escuchar dos temas grabados en los estudios Coriland entre enero y febrero de 2022. El primero se titula Dizzy Spells, una composición de Teddy Wilson, Benny Goodman y Lionel Hapton y la segunda se titula A Free Karma. El primero 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 se titula A Free Karma. Gracias por ver el video. 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 nos vamos a ir a un proyecto un poco antiguo de 1992 de carácter internacional se trata del Mendoza Mardin Project junto con la WDR Big Bang orquesta que escuchábamos en el programa anterior precisamente colaborando con Andrea Motis en esta ocasión se reúnen estos artistas para grabar un álbum de jazz flamenco editado por Act Music Ambition, el álbum se llama Jazz Paña en él Vince Mendoza y Arif Mardin reúnen a un elenco espectacular de músicos además de los propios de la WDR Big Bang de Colonia aparecen grandísimos invitados como Peter Erskine a la batería Aldi Meola y Steve Kahn a las guitarras o Michael Breaker al saxo tenor entre muchos otros el caso de incluirlo en este apartado de artistas nacionales que hay grandísimos conocidos del panorama nacional también invitados como Carles Benavenda al bajo Juan Manuel Cañizares a la guitarra flamenca Jorge Pardo a las flautas y saxos José Lin Vargas Paco el americano y Rubén Dantas a las percusiones y Ramón el portugués al cante así que lo vamos a escuchar a todos ellos en el álbum Jazz España en una pieza titulada Tangos сообщiendo con siza Gracias por ver el video 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 El balcón Abrimos Abril Y 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 Vamos a cerrar el programa de hoy con un magnífico saxofonista, él es Chris Potter, muy prolífico, no para de colaborar en diferentes proyectos, en liderar e investigar en los suyos propios. De él vamos a escuchar dos piezas, la primera con el quinteto del contrabajista Jory Steep en un álbum de 2021 publicado por Postcards Records titulado For Adults Only Ahí están David Hasselton al piano, Don Braden al saxo también y Bruce Cox a la batería en una pieza composición de Billy Strenhor titulada Chelsea Bridge y a continuación vamos a escuchar a Chris Potter junto con la formación de la pianista Joan Breakin quizás poco conocida, todavía en activo con 83 años, precisamente nacía un 26 de julio de 1938 se dio a conocer con las formaciones de los Messengers de Art Blakey y los vamos a escuchar juntos en un álbum de 1999 aunque reeditado en 2021 por Arcadia Records titulado Pink Elephant Magic, ahí están Nicolás Payton, John Patitucci y Horacio el Negro Hernández y los vamos a escuchar a Chris Potter junto a la formación de Joan Breakin con la pieza que da título al álbum Pink Elephant Magic aplausos aplausos 121 3 2 3 3 3 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y esto fue todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!